Vamos a comenzar con el himno número 104, himno número 104. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. La bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. La tumba del cerro, Cristo, mi Cristo, en la valle espero. Cristo el Señor, Cristo la tumba venció, el con gran poder resucitó. De sepulcro a muerte, Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, Gloria a Dios, el Señor resucitó. Te guardas, escapó, Cristo, mi Cristo. El Señor destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, el con gran poder resucitó. De sepulcro a muerte, Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo. Y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, el con gran poder resucitó. De sepulcro a muerte, Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, Gloria a Dios, el Señor resucitó. En preparación para la cena del Señor, va a ser el himno número 106. Número 106. Número 106. Número 106. Número 106. Número 107. Número 126. Número 126. Número 126. Número 116. Gracias. Quinto número 106. We'll leave hymn number 590. 106, en español, número 106. Cuando estoy triste, encuentro en él, Consolador y amigo fiel, Consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce salvador, su sangre me compró, Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal, allá tendré, Con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal, allá tendré, Con Jesús. Cristo es mi dulce salvador, Mi eterno redentor. Oh, nunca yo podré pagar, La deuda de su amor. Desseguiré, pues en la luz, No temeré llevar su cruz, No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce salvador, Por él salvado soy, La roja de la eternidad, En quien seguro estoy. Gloria inmortal, allá tendré, Con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal, allá tendré, Con Jesús. Also, to prepare our hearts and our minds for the Lord's Supper, we will be singing hymn number 590, number 590, number 590. Deja. 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 La roja de su amor. La roja de su amor. ¡Gracias! 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 The scriptures reading of this morning will be based on Philippians chapter 4 verse 13 to 14. Philippians chapter 4 verse 13 to 14. Y dice, Todo lo puede en Cristo que me fortalece, sin embargo, vienes este sin participar conmigo en mi tribulación. Amen. I can do all things through Christ who strengthens me. Nevertheless, you have done wealth that you shared in my distrails. Amen. I agree with you. I agree with you. I agree with you. I agree with you. Thank you. You know, I agree with you. I agree with you. Esos tacones, pensé que viniera atrás de mí. Buenos días, tengan que venir a ustedes hoy en esta mañana. May each one of you have a good and pleasant morning. Esta mañana, hermanos, queremos continuar nuestro estudio de la Palabra de Dios. This morning we would like to continue our study concerning God's Word. Pero primero queremos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta mañana y después por medio de YouTube. Esperamos que todo lo que vayamos a decir en esta ocasión sea de un placentero agrado para ustedes para que así puedan crecer en la Palabra de Dios. Esperamos que si acaso tienen alguna dificultad o una pregunta concediente a lo que va a escuchar, ahí en la pantalla de su televisor se aparecen los medios con los cuales usted se puede poner en contacto con nosotros. This morning as we start, we would like to give our greetings to those that are viewing us through means of Facebook. We're so happy that you are with us through means of this technology. We want to let you know that if there is any doubt or any question that you might have concerning some of the things that we are going to be studying this morning, feel free to contact us there in the screen of your television set. You will find that across there are several ways that you can contact us, so be sure and do so. Esta mañana hermanos, siendo otra vez el primer domingo de este mes, pues vamos a empezar un estudio diferente y viendo de que es el primer domingo del año 2024, quisiera yo comunicarles concerniente a lo que el apóstol Pablo nos escribe en Filipenses capítulo 3 y versículo 14, o 9, 13 y 14. Filipenses capítulo 3 y versículo 13 y 14. Once again, since it is the beginning of a new year, we want to look at some things that are pertaining to the start of a new year. And for this, I would like for you to open your Bibles to Philippians chapter 3 and verse 13 and 14. Philippians chapter 3 and verse 13 and 14. It is there that we read that the Apostle Paul writes the following. I do not count it, but one thing I do, forgiving those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Filipenses capítulo 3 y versículo 13 y 14, dice la palabra del Señor lo siguiente. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando leímos estas palabras del apóstol Pablo, nos damos cuenta que él las escribe alrededor del año 60. El apóstol Pablo fue convertido más o menos por el año 35, solo que ya tenía tiempo él en el cristianismo. Él ya había pasado por varias batallas espirituales, él ya había recorrido varias regiones en donde estableció o se establecieron varias congregaciones. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí le escribe a esta congregación de Filipo, una de las cuales él estableció, de que el deseo de él, la aspiración del apóstol Pablo, fue de que él quería siempre estar en Cristo Jesús y un día alcanzar en llegar al cielo. Y estas son buenas aspiraciones que el apóstol Pablo está demostrando a los hermanos en Filipo, de querer ser encontrado en Cristo Jesús y de querer un día estar en el cielo. Y me pongo yo a pensar al meditar sobre estas palabras que el apóstol Pablo nos ha escrito en este momento. Estas son buenas aspiraciones que nosotros debemos de establecer en nuestra propia vida. Porque estar en Cristo Jesús no es algo fácil. Estar en Cristo Jesús se requiere mucha atención, se requiere mucho esfuerzo, se requiere bastante sacrificio. Y entre más pasen los años, como dice el segundo de Timoteo, capítulo 3 y versículo 13, que los tiempos no se van a manifestar más fácil, sino que serán más difíciles cada año. El apóstol Pablo le dice a un joven Timoteo, se irá de peor en mal, o de mal en peor. Entonces, miramos nosotros que para estar en Cristo Jesús se requiere bastante trabajo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, una de mis aspiraciones en mi vida es de querer encontrarme yo en Cristo Jesús. Y segundo, la segunda aspiración que el apóstol Pablo viene a comunicar mediante este capítulo, en el contexto, dice que él se quiere encontrar, bueno, que él un día quiere alcanzar el cielo. Y esto es lo que no solamente Pablo aspiró, pero también es una aspiración que nosotros, cada uno de nosotros debemos de entender que, pues, tenemos en nuestra propia vida. Pero el cielo es algo que solamente es para aquellos, como dice la palabra del Señor, Mateo 7, versículo 21, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, miramos nosotros que el camino hacia el cielo es un camino estrecho, es un camino que, pues, con dificultad se va a caminar. Es un camino que sí nos va a llevar al cielo, pero tenemos que entender que existe un tipo de grado de dificultad. Y Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, nos habla de este camino. Pero estas serán las aspiraciones del apóstol Pablo. Yo creo que nosotros, como cristianos, hermanos, también deberemos de tener estas aspiraciones en nuestra vida, mientras empezamos el año de 2024. Yo sé bien que entre nosotros se encuentran diferentes personas. Ahora, yo no puedo decir que usted se encuentra aquí y usted se encuentra acá, pero una cosa sí puedo decir con certeza, de que entre nosotros es posible que se encuentren personas fuera de Cristo Jesús. Y es posible que entre nosotros se encuentren personas que, aún aspirando llegar al cielo, no demuestran con sus hechos tal aspiración. Por lo tanto, miramos nosotros que esto es lo que tenemos que meditar y pensar durante estos momentos. Y vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña con San Miguel de la Cristo. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña con nosotros. Nos vemos en Acts 9 que el apóstol Pablo era convertido a cristianismo en el año 35. Entonces, tú le dices de la sumación. Y nos vemos cómo muchos años el apóstol Pablo había vivido una vida como cristian. Y, por lo tanto, él todavía está escribiendo a los hermanos de los hermanos de Philippi, que los apóstolos son los apóstolos que los apóstolos son los apóstolos. Los apóstolos son los apóstolos que los apóstolos han tenido durante su vida. En Acts 20, versículo 24, nos vemos ahí que él demostró, por lo que él demostró, que los apóstolos que los apóstolos han cumplió dentro de su vida, este tipo de deseo que los apóstolos han tenido durante su vida. Pero también nos vemos que el apóstol Pablo nunca le dieron. Porque cuando le dieron la segunda letra de Timóteo 4, versículo 7 y 8, te van a ver que el apóstol Pablo dice que él ha jugado la batalla. Él ha terminado la carrera. Y, por lo tanto, él es confidente que él va a recibir el crown de la vida. Entonces, nos vemos en el aspecto de los apóstolos que él fue un man que cumplió su primera aspiración y su segunda aspiración. Él fue un man que fue determinado a ser capaz de ser encontrado en Cristo Jesús y también a ser encontrado en Cristo Jesús. Pero si nos vemos en el momento de nosotros, y nos vemos en el año de 2024, lo que nos vemos en el año de 2024, nos vemos en el año de 2024, queremos que sea en Cristo Jesús. En el año de 2024, y en la hora de volver a tener la esperanza de ser con Cristo Jesús. Y la esperanza de ir a recibir con Cristo Wídeos en El Amor. En el año de 2019, lo que nos vemos en Cristo Jesús. Así o que nos vemos en Cristo Jesús. I am well aware of the fact that each one of us that are here this morning Don't have those aspirations in life I'm afraid that some of us here in this audience Still have not reached the point of being in Christ Jesus Maybe it's because you don't see the urgency Maybe because you are leaving it up to Well maybe tomorrow, maybe next week Maybe next month I don't know the reason why you are not in Christ Jesus Knowing fully well the impact of neglecting to be in Christ Jesus And if you are not in Christ Jesus Then you are surely not going to reach heaven Because heaven cannot be reached without Jesus Christ And that statement he made in John chapter 14 and verse 6 And also John chapter 14 and verse 1 and following Entonces, damonos cuenta de que nosotros aquí, verdad Este, necesitamos también estas mismas aspiraciones de nuestra vida Primeramente vamos a notar la aspiración de estar en Cristo Jesús El mundo hoy en día lo presenta de esta manera Que para estar en Cristo Jesús únicamente tenemos que confesar a Cristo En la palabra del Señor nunca se nos da a entender que la confesión nos une en Cristo Jesús Usted recuerda bien la conversación que tuvo Nicodemo con Jesucristo En Juan capítulo 3 Nicodemo se le acerca a Jesucristo y le dice a Jesucristo Yo sé que tú eres el hijo de Dios Yo sé que tú has venido de parte de Dios Y Jesucristo en ese momento no le dijo a Nicodemo De cierto, de cierto te digo Que hoy estarás conmigo Que hoy estarás revestido de mí Sino que Jesucristo le dice en Juan capítulo 3 y versículo 5 De cierto, de cierto te digo Que si no nacieres del agua y del espíritu No podrás entrar en el reino de Dios Solo que entonces este argumento De que solamente uno tiene que confesar a Cristo Jesús Para estar en Cristo Jesús De acuerdo a la palabra del Señor No viene a ser verdadero Por eso la Biblia dice que todo hombre sea mentiroso Y Dios veraz Es decir, Dios verdadero Porque el hombre va a mentir Únicamente para obtener su propósito en vida Y en este caso, verdad Es de engañar a la gente De que la salvación viene solamente por confesar a Cristo Jesús Otros creen que simplemente por poner la mano en la radio O en cualquier aparato que se esté saliendo la voz De aquel que está predicando y enseñando la palabra del Señor Va a ser salvo Y en la palabra de Dios No miramos nosotros tales cosas No miramos tales cosas Sino que miramos nosotros que Juan capítulo 8 Versículo 32 dice Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Es decir, que la Biblia nos enseña a nosotros Que la salvación viene por medio del conocimiento En la palabra de Dios El conocimiento es lo cual nos habrá Habrá de liberar del pecado Que nosotros vengamos a conocer Lo que la Biblia nos enseña Para poder saber que es lo que se requiere Para estar en Cristo Jesús Y esto es pues Lo que la Biblia enseña Enseña un proceso que el pecador debe de someterse Para poder llegar a revestirse con Cristo Jesús Y en primer lugar El pecador tiene que oír las buenas nuevas Es decir, el Evangelio El Evangelio simplemente es de que Jesucristo vino a este mundo para salvar al pecador Tienen que entender que Juan 3.16 dice De tal manera amó Dios al mundo Que Dios ha dado a su Hijo origenito Para que todo aquel que en él creyere No se pierda más tenga vida eterna Y claro, verdad, que aquellos Que se someten a la ignorancia Dicen, bueno, ve, tiene que creer Pero tiene que definir la palabra creer ¿Qué es lo que significa creer? Entonces, Jesucristo ha venido a este mundo Ha venido a este mundo para así ser Este, el El que va a venir a redimir al pecador Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante Nos enseña que Jesucristo Que Dios, aún estando el ser humano en pecado Vino y envió a su Hijo Jesucristo Para que muriera por todos nosotros Uno tiene que escuchar el Evangelio El amor de Dios Lo que Dios ha hecho para con nosotros Para que así nosotros no nos pierdamos eternamente Y segundo, miramos nosotros Que la palabra del Señor nos dice Que no solamente debemos de oír Sino que debemos de llegar a un punto De reaccionar Concerniente a lo que hemos oído Tiene que ver una reacción En lo que ha entrado en nuestra mente Noten, cuando el apóstol Pablo Llega a predicar a los hermanos en Éfeso En Efesios capítulo 1 y versículo 13 Note lo que dice Efesios capítulo 1 y versículo 13 dice En él también vosotros Habiendo oído Ahí está la primera parte Habiendo oído la palabra de verdad El Evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído en él El creyer Demanda movimiento Demanda acción El creyer Es la fe Que produce la palabra de Dios Romanos capítulo 10 Versículo 17 dice La fe viene por oír Y oír La palabra de Dios Esa fe viene a producir Acción En nosotros Personas Y esta acción Que viene a producir en nosotros Es de que Nos vengamos a arrepentir Y que nos vengamos a convencer De que Dios Es el único salvador En nuestra vida Es lo que enseña la palabra del Señor Pero esto es lo que pasó En la ciudad de Éfeso Dice De vuestra salvación Y habiendo creído En él Fuiste sellado Y luego Después de que Haga creído Después de que Haga arrepentido En su vida Después de que Haga confesado Que Jesucristo Es el salvador Luego viene El sello Y el sello El Espíritu Santo Es el que viene a sellar Pero el Espíritu Santo Viene a sellarlo Dentro De las aguas del bautismo Ahí es en donde Se encuentra El Espíritu Santo Sellando a la persona Para que así pueda entrar En Cristo Jesús Solo que Es simple El proceso El plan Que La Biblia tiene Para todo pecador Para que así pueda Venir a estar En Cristo Jesús Ya el cumplimiento De este proceso Lo podemos mirar nosotros En Gálatas Capítulo 3 Y versículos 26 Y 27 Noten lo que dice La palabra del Señor Gálatas Capítulo 3 Y versículos 26 Y 27 Dice pues Todos sois hijos De Dios Por la fe En Cristo Jesús Recuerda que hablamos De la fe Y lo que la fe Viene a ser Y el versículo 27 Dice Porque todos Los que habéis Oído O porque todos Los que habéis Sido bautizados En Cristo De Cristo Estáis Revestidos Cuando uno está Revestido De Cristo Entonces es cuando Uno está En Cristo Entonces si yo Me quiero encontrar En Cristo Este es el proceso Que tengo que Sumeterme En mi vida Tengo que oír El Evangelio Y el Evangelio Al oír el Evangelio Va a producir En mí Una convicción Una persuasión Fe En mi vida Y cuando viene A producir Esto en mi vida Entonces me lleva A un arrepentimiento Porque ya entiendo En donde estoy Y donde debo de estar Que es lo que debo de hacer Y cuando ya Entonces Me arrepiento Que hay un cambio De mente Y de vida Entonces vengo Ya a confesar A Jesucristo Y lo ven Y me vengo a bautizar Para así Ser sellado Para estar En Cristo De que ya Pertenezco Que soy Comprado Con precios En el Corintios 6 20 Que es la sangre De Cristo Jesús El apóstol Pablo Hizo todo esto Número uno El apóstol Pablo Se le vino a predicar El Evangelio Por un siervo Llamado Ananías El apóstol Pablo Cuando se le predicó El Evangelio Él entendió Y la razón Que decimos Que él entendió Es que venimos A inferir En Hechos capítulo 22 Y versículo 16 Cuando Ananías Le dice Ahora pues ¿Por qué te detienes? Levántate Y bautízate Ya para cuando Ananías Le dijo Levántate Y bautízate El apóstol Pablo Ya había oído El Evangelio Y había sido Persuadido Y convencido De que era pecador Y él Y él ya había enseñado Frutos de arrepentimiento Que vino a confesar A Cristo Jesús Y Ananías Ya entonces Le dice Pues toma el último paso Para que venga A completar El proceso Que se requiere Para estar en Cristo Jesús Y ese es el bautismo Y entre nosotros Se encuentran personas Que están Contemplando Están en esta postura Están quizás Preguntándose Como el rey Agripa En Hechos capítulo 26 Y versículo 28 Por poco Me persuaden De ser cristiano Pero no lo han hecho No están en Cristo Y por lo tanto Eso sería Una buena aspiración Para empezar El año 20-24 De estar en Cristo Jesús Para que así Usted Y yo Podemos alcanzar La esperanza De un día Estar en el cielo Whenever we look At the scriptures We notice That one of the Esperations That the apóstol Paul had Was to be in Christ So we ask the question What does it mean To be in Christ We need to understand That in scriptures There are certain things That are visible Or very easy To understand Nonetheless People nowadays Make it very difficult And confusing For example We have some people Saying that All you have to do To be in Christ Jesus Is to confess Christ Jesus But the Bible Never says that Because if this Was the case If this Is the argument That they put forth And if this Was the case Then we only have To go to The book of John Chapter 3 And verse 1 And following Because there We notice Jesus Christ Speaking to Nicodemus And Nicodemus Is making Jesus Christ Aware of the fact Of several things Number 1 That he is The son of God Number 2 That he has Come from the Father That is from God Now you would Think that At that moment That Jesus Christ Would stop Nicodemus And proclaim The same things That he proclaimed When Peter Told him What the people Said of Jesus Christ Remember that In that case Jesus Christ Says Verily Verily I say unto you Jonah The barn That this Confession Was not given To you By no humans But it came From God But he didn't Say that He didn't tell Nicodemus Verily Verily I say unto you That today You are In me Or at least In Christ Rather Jesus Christ Said to Nicodemus In verse 5 Verily Verily I say unto you That unless you Are baptized Of water And spirit You cannot enter Into the kingdom Of God So if that's the case That only We have to Confess Jesus Christ Then that would Be sufficient For Nicodemus But it wasn't But most people Now a day Makes us to believe That confession Of Jesus Christ Puts us into Christ And that's not so Second Most people have That tendency To make us believe That whenever we hear Something that is being Spoken of Jesus Christ As long as we put our hand On the radio Or the TV Or whatever Method that that voice Is coming from That we will be In Jesus Christ The Bible does not Speak of that Because the Bible Because the Bible Speaks of a process That has come From heaven That has been Given to mankind In order for us To understand That that's the only Process That is going To put us In Christ Jesus First of all We have to hear The word of God We have to hear The gospel In hearing the gospel We're going to realize That we are People of People of sin That we have Committed sin That there is no one Just on this world Romans 3 9 and 10 That all have Come short of Fulfilling the grace Of God Romans 10 Romans 3 23 And therefore Once we hear that There is a persuasion And a conviction Within us We call that faith Because the Bible Calls that faith Romans chapter 10 And verse 17 That faith comes By hearing And hearing The word of God We are convinced That we are sinners Before God And that we will Never reach heaven That we will never Be in Christ Jesus Because of that status In our life So therefore We enter into The next stage Or the next Or the next step We begin to Repent That is A change of mind A change of life I no longer want To live the life That I'm living right now I want to change The way that I am I want to become better I want to be a better person I want God To be with me And to help me In any way That I need his help And therefore From that Comes the confession Of Jesus Christ And then baptism And we read Ephesians chapter 1 In verse 13 Because there We have that process And look what the Apostle Paul says In Ephesians chapter 1 and verse 13 Ephesians chapter 1 And verse 13 Notice what the Word of God says Here the Apostle Paul Is speaking to the Brethren there In Ephesus And he says In him you also Trusted After you Heard You heard The word of truth The gospel Of your salvation In whom Also having Belief That is Repentance That is the Product of faith You were sealed With the Holy Spirit Of promise And the question Here is Where When It is in Water baptism So in verse 13 There are several Things that are involved The whole process Is involved The hearing The faith The repentance The confession And the baptism And that is what Puts us Into Christ Jesus Because let me Take you to another Verse And it's found In Galatians chapter 3 In Galatians chapter 3 And verse 26 Notice what the Word of God says For you Are all Sons of God Through faith In Christ Jesus We already talked About that For as many of you And were baptized Into Christ Have put on Christ Notice how one Puts on Christ Notice how one Comes into Christ And it is Through baptism Now Let's see The Apostle Paul The Apostle Paul Whenever you read The book of Acts Chapter 9 Number 1 Ananias Preached to him The gospel Number 2 We infer by Acts 22 And verse 16 When Ananias says Why does thou Tarry Arise and be Baptized We infer from That text Number 1 That he Believed Not only did he Hear the word of God But he believed He repented He Confetted Jesus Christ And he Baptized For the Forgiveness Of his Sins That verse Impers Those steps So today If you're here And you're not In Christ Jesus That's the process That the Bible Speaks of In how you Come into Christ Is that one Of your Aspirations For the year 2024 Or do you Want to linger And continue On 365 Days The same Old Same Old Knowing fully Well that Is not Going to Take you Anywhere Knowing fully Well that you Will not Reach heaven Because heaven Is only Promised To those That are In Christ Jesus El cielo Hermanos Es algo Que Pues Allí Está Preparado Para No solamente Este Los que Hemos Luchado Los que Estamos Luchando Pero También Para aquellos Quienes Aman Al Señor Y Están En el Señor Dice Segunda Timoteo Capítulo 4 Versículo 7 8 Mi pregunta A usted En esta Mañana ¿Qué Día Haciendo? ¿Cómo Lo está Demostrando? ¿Cómo Lo está Demostrando? Si el Día De Mañana Por la Siguiente Semana Nos Sucede Una Trageria En Nuestra Vida Y Nos Quita La Vida ¿A dónde Va a Ir? Ya La Biblia Le Dice Claramente Lea Mateo 7 Versículo 13 14 Lea Efesios 2 Versículo 12 La Biblia Es Clara La La Decision De Usted A Donde Quiere Ir Vuelvo A repetir ¿Cuál Es Su Aspiración En Este Día Para El Resto Del Año El Apóstol Pablo Dice Yo Prosigo A la Mente O Perdón A la Meta Que Está Delante De Mí ¿Cuál Meta Tiene Usted En Este Día Quiere Obedecer El Evangelio Quiere Ser Bautizado O Bautizada Quiere Usted Cumplir El Deseo De Dios Le Invitanos Para Que Pase Al Frente Y Lo Haga Lo Más Pronto Posible Si Acaso Entre Nosotros Se Encuentra Miembros Del Cuerpo De Cristo Jesús Que Aún Todavía No Han Arreglado Cuentas Con Dios Que Esperamos Quiere Seguir Viviendo Este Año Haciendo Lo Mismo Haciendo Lo Mismo Cada Domingo Cada Miércoles Si En Esta Mañana Quiere Le Cuentas Con Señor Y Empezar Nuevo Empezar Bien Levitamos Mientras Ponemos De pie No Nunca Levitamos Uno Número 164 164 Vives Tú Solo Por Cristo Jesús Estás Tú Bien Con Dios Hay En Tu Alma Paz Gozo Y Luz Estás Tú Bien Con Dios Estás Tú Bien Con Dios Hoy En Su Dulce Voz Limpio Y Santo Y Consagrado Estás Tú Bien Con Dios Reina Jesús Hoy En Tu Corazón Estás Tú Bien Con Con Dios Libre De Culpa Y Condenación Estás Tú Bien Con Dios Estás Tú Bien Con Dios Hoy Es Su Dulce Voz Limpio Y Santo Y Santo Consagrado Estás Tú Bien Con Dios Si Dios Te Llamar Y Has Dado Quier Estás Tú Bien Con Dios Su Voluntar Siempre Quieres Hacer Estás Estás Bien Con Dios Estás Tú Bien Con Dios Oye Su Dulce Voz Limpio Y Santo Y Consagrado Estás Tú Bien Con Dios Mira El Mundo A Cristo En Ti Estás Tú Bien Con Dios Eres Un Guía Al Perdido Aquí Estás Tú Bien Con Dios Estás Tú Bien Con Dios Oye Su Dulce Voz Limpio Y Santo Y Consagrado Estás Tú Bien Con Dios Le agradecemos por habernos dado esta oportunidad Gracias Gracias